¿Cómo han estado mis estimados consiervos y consiervas en el Señor? Ustedes seguramente se preguntarán ¿Quién es mi persona? Mi nombre es Antonio, como ya me fui presentando desde el anterior video. Y como han podido ver todos los videos que he podido grabar, nada de mi vida les he hablado ni contado. Quizá porque me parece más importante, y es más importante, conocer la palabra de Dios. Antes que contar mi vida, obviamente la aplicación tiene que estar, pero por el tiempo, para no extender el video. Porque uno ya quiere hacer las cosas rápido, ¿no? Pero permítanme contarles un poco acerca de mí. Un poco acerca de mí es eso, que yo voy a la clase, a dar la clase bíblica. No tanto, como me conocieron otras personas y me conocen también. Es como en el presente día me tocaba, bueno, di la clase en general a todas las personas allá en la congregación donde mi persona está. Y bueno, muchos de ustedes saben que no estuve acá en La Paz por unas casi tres semanas. Seguramente ellos debían, cuando subí, no al pulpito, sino me puse delante de todos para dar la clase. Quizá muchos debieron estar con alguna expectativa de que yo les contara de cómo me fue en allá, en la Argentina. Y saludos a la Argentina, todas las personas que por ahí están viendo. Que el Señor los bendiga, lo pasé muy bien. Y acá seguramente estaban con la expectativa de que yo, bueno, tomé el micrófono y les saludé. Y les dije, pongámonos de pie, vamos a orar al Señor para que Él nos pueda hablar a través de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es más importante que es lo que nos ha sucedido. Yo podía haber contado cómo me fue allá. Me fue muy bien. Y esto es lo que hago acá, ¿no? No cuento mucho de mi vida. Pero una de las cosas es así. Mi persona es así. Ahora, la parte aplicativa, ustedes lo tienen que buscar. Acá lo van a intentar hacer. Pero ya comenzando directamente con el estudio, estamos en la lección número 2 de la materia de escatología. Que titula, Ejemplos del método literal de estudio en la historia para entender la Biblia. En la historia se ha utilizado el método literal para estudiar la Palabra de Dios. Si bien la Palabra de Dios no se encontraba toda completa en un principio, por ejemplo, estaban libros sueltos. La primera parte en la que ya se tuvo bien compilado fue el Pentateuco. Y así fue armándose toda la Biblia. Y para su lectura se utilizó el método literal. Vamos a colocar solamente algunos ejemplos de esta parte que vamos a tener en consideración. Método de estudio para entender la Biblia. ¿Cuál es el método de estudio? ¿Cómo es el método literal para estudiar la Biblia? ¿Esto por qué? A razón de la discusión que hemos visto en el anterior video entre premilenaristas y amilenaristas. Por eso es necesario estudiar dos métodos de estudio de lectura. El literal y el alegórico. Y hemos dicho cuál es el correcto. El método literal que se conoce también método literal gramatical histórico y no así el método alegórico que utiliza el amilenarismo. Ejemplos de comprensión utilizado del método literal en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar en Nehemiah capítulo 8 del versículo 1 al versículo 8. Un ejemplo de comprensión de lectura literal se dio en el regreso de Israel del exilio babilónico bajo la dirección de Esdras. Recordemos que los judíos habían sido llevados el reino del sur a Babilonia en el año 586 y cuando estamos hablando de Nehemiah capítulo 8 versículo 1 al 8 se está hablando de un acontecimiento cuando ya ellos habían retornado a Jerusalén de Babilonia. Y aquí tranquilamente ustedes lo pueden leer Nehemiah capítulo 8 versículo 1 y van a entender lo que yo estoy entendiendo literalmente y todos vamos a llegar a la misma conclusión. Otro ejemplo mucho más claro que quiero que queda bien en claro porque esto nos va a ayudar a comprender la profecía revelada a Daniel de parte de Dios que fue la profecía de las 70 semanas. Esto lo podemos encontrar en Nehemiah capítulo 2 versículo 1 al 8 no lo busquen en este momento lo pueden anotar lo pueden apuntar les voy a contar la historia de lo que trata y vemos en pantalla al copero y este copero era Nehemiah y el Nehemiah le servía la copa al rey. Y dice que el rey le había dicho a Nehemiah le había dicho por qué está tu semblante triste y dice en la Biblia porque antes no había estado mi rostro así de triste en mis palabras. Y le dijo Nehemiah y le dijo Nehemiah como no voy a estar triste si la ciudad de Jerusalén casa de los sepulcros de mi padre de mis padres está destruida y la ciudad y sus puertas quemadas. Y el rey le dijo que cosa pides Nehemiah y Nehemiah oró dice. Y en contestación a la oración de Nehemiah el rey Artajerjes le dio el permiso para le dio la orden o el permiso para la reconstrucción de Jerusalén. A partir de ese entonces en el que el rey Artajerjes dio la orden para reconstruir Jerusalén. Comenzó la profecía de las 70 semanas y como estamos en escatología vamos a llevar en un tema las 70 semanas. ¿De qué trata? Y este punto es principal porque a partir de ahí comienza la profecía de las 70 semanas. Esto es lo que vemos acá por ejemplo la reconstrucción la orden para reconstruir Jerusalén. A partir de ahí comienza la profecía de las 70 semanas que son 490 años de profecía. Solo que este cuadro lo puse para ilustrar cuando comenzó la profecía de las 70 semanas. Cuando se dio la orden para reconstruir Jerusalén. Vamos a leer Daniel cuando estemos ahí en el capítulo 9. Y pero en ese momento no es el caso. Pero se acuerdan es esto. La orden que dio el rey Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén. Y esta orden lo dio a Neemías. A partir de ahí comienza la profecía de las 70 semanas. Este cuadro simplemente tómenlo esta parte. La orden para reconstruir Jerusalén. Todo lo demás, esto de los testigos de Jehová, está mal. No todo, pero vamos a ver. Este es solamente para llamar a su expectativa de ustedes. Para que vean en próximos videos cuando estemos en las 70 semanas de esa profecía de las 70 semanas. Porque miren, si acá analizamos. Acá miren los testigos de Jehová. Y aquí vamos a dar chicote a los testigos de Jehová. Dicen que Jesús murió en un madero. Y así por esa razón lo van a ver. Pero nosotros sabemos que Jesús murió en una cruz. Y aquí está mal. Está su doctrina de ellos que no quieren aceptar la verdad de la palabra del Señor. Pero eso es solamente un comentario. Volviendo nuevamente acerca de la utilización del método literal gramatical histórico que hemos visto. El rey Arta Jerjes históricamente dio a Nehemias la orden para reconstruir Jerusalén. Y todos los que podamos leer Nehemias capítulo 2, versículo 1 al 8. De lo que dije en cuanto al rostro, cómo se encontraba Nehemias. Lo vamos a encontrar ahí. Y todos vamos a llegar a un mismo punto. Porque estamos utilizando el método correcto literal gramatical histórico. Ese es un ejemplo de utilización del método correcto. Otro es para la comprensión de la lectura literal. Eso es lo que ahí se hizo en los tiempos de Estras igualmente. Y la lectura judía del Antiguo Testamento. El método literal gramatical histórico fue el rasgo sobresaliente para la comprensión del Antiguo Testamento. La lectura literal en el tiempo de Cristo. Lo mismo en el tiempo de Cristo. Entre los judíos, la lectura predominante fue utilizando el método literal gramatical histórico. Lo mismo a través de Cristo. Y las sagradas escrituras, para su comprensión, prevaleció este método. Entre los apóstoles, la alegoría o el método alegórico nunca fue utilizada. Aunque sí se menciona por San Pablo una vez una alegoría que aparece en Gálatas. Pero simplemente fue una alegoría. No fue la utilización del método alegórico. Aparte, la aplicación del método alegórico fue desconocida por los apóstoles y jamás fue autorizada por Cristo. Ahora un poco vamos a hablar acerca del surgimiento del método alegórico. ¿Por qué es necesario conocer esto? Vemos ahí cuatro personajes en imágenes. Unos Filón de Alejandría que vivió antes de Cristo. El otro es Clemente de Alejandría. Yo pienso que Clemente de Alejandría seguramente ya deben estar sabiendo o deben estar familiarizándose algunos. El otro es Orígenes. Algunos también. Yo sí me familiarizo con él también por lo destacado que era Orígenes de Alejandría. Y San Agustín de Ipona. San Agustín de Ipona. Este es el más famoso. Y tenemos ahí a San Agustín de Ipona en la parte derecha superior acá. Agustín de Ipona. Estos utilizaron el método alegórico para comprender la escritura. Es importante. No lo voy a mencionar de cada uno de estos. Pero por favor les pido que tengan paciencia para comprender el peso que tuvo San Agustín de Ipona. San Agustín de Ipona, especialmente en esta área de la escatología concerniente, por ejemplo, al milenio, él fue de peso. Lo mismo Orígenes que alegorizó el milenio. Clemente de Alejandría igual utilizó el método alegórico. Y como para cortar camino, San Agustín de Ipona murió en el año 430. ¿Qué pasó tres años antes? Vamos a restar. No, no. A ver, vamos a ver. Sí. Tres años antes, en el 427, se dio la caída de Roma Occidental. Y a partir de ahí comenzó la Edad Media. Y como San Agustín de Ipona había sido uno de peso pesado, ahí está, vemos en imágenes la Edad Media, parte de la Edad Media o el oscurantismo, lo que se llama. Y este San Agustín de Ipona había dejado bien establecido que el milenio no se lo debe tomar de manera literal, sino de forma espiritual y que en la iglesia se está dando el milenio. Eso pensaba San Agustín de Ipona y murió en el 430 y tres años antes y había comenzado el oscurantismo y el oscurantismo terminó en el año 1492 con el descubrimiento de América. Casi mil años de adoctrinamiento sobre un milenio espiritualizado, un milenio no literal. Los reformadores, cuando ya ellos surgieron, los pre-reformadores y reformadores tuvieron esas ideas. La mayoría doctrinas amilenaristas, la mayoría doctrinas amilenaristas, que el milenio no es literal, sino es figurativo y que expresa una cantidad de tiempo indefinido. Mil años de adoctrinamiento, imagínense. Los reformadores, por eso la mayoría, eran amilenialistas o amilenarios. No se hizo ningún esfuerzo para cambiar el método correcto de las escrituras para entender las profecías. En este periodo, los métodos de estudio eran cuadrupe, es decir, cuatro métodos se utilizaban en estas edades oscuras para comprender la Biblia. El literal, el tropológico, que es el figurativo, el metafórico, el alegórico y el analógico. Estos cuatro métodos fue aceptado y llegó a ser un principio establecido para la comprensión de la Biblia y que todos tenían que adaptarse a esa tradición y a la doctrina, a la doctrina de la iglesia. Es ahí la importancia de esos datos. Ahora, en el periodo de la Reforma, mal llamada Reforma, porque ellos no reformaron nada. Bueno, ese es otro tema, pero así se lo ha denominado y ha quedado en la historia. En el periodo de la Reforma, Lutero dijo lo siguiente. Pese a esa declaración que hizo Martín Lutero, él mismo siguió utilizando el método alegórico en escatología y en otras áreas, como ser en la eclesiología. Lo mismo Martín Lutero, como Juan Calvino y otros formadores, pensaban que la iglesia es Israel, el Israel espiritual. Y cuantos hemos escuchado hablar acerca de eso del Israel espiritual. Y a veces así mezclamos las cosas y animamos todo un desorden y alegorizamos la palabra del Señor, cosa que no hay que hacer. Pese a lo que dijo Martín Lutero, él no lo aplicó en eclesiología ni tampoco en escatología. También lo digo por Juan Calvino. Por eso los reformadores acá no aplicaron lo que ellos dijeron. En el periodo posterior a la Reforma, lamentablemente los reformadores, en materia de escatología, siguieron alegorizando las profecías bíblicas, desmereciendo el uso del método literal o gramatical histórico para su comprensión. Hermanos, pero no solamente es el asunto de no haber aplicado el método literal, gramatical histórico, sino también hubo circunstancias en la que para aquel entonces se hablaban de Israel, las promesas que había prometido Dios a Abraham en el pacto abrámico, las promesas que Dios había prometido en el pacto davídico a la nación de Israel y las promesas que Dios había dicho en el pacto, en el nuevo pacto concernientes a la nación de Israel. Esas promesas que Dios había hecho, esos pactos con Israel no existía como estado para aquel entonces porque estaban en la diáspora que se había producido en el año 70 después de Cristo. Los reformadores no veían a un Israel, un estado de Israel. Y como eso también no veían y los mil años de adoctrinamiento que habían tenido, hizo decir que como Israel no existe, entonces, bueno, todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento a través de esos pactos se están cumpliendo en la iglesia. O sea, la iglesia es Israel. Ese fue otro de los motivos por los cuales ellos siguieron con su amilenarismo heredado del oscurantismo y siguieron de esa forma no aplicando el método literal en eclesiología y en la escatología y en algunas otras áreas más. Resumiendo acerca de lo que hemos visto en este tema. Por eso, hermanos, es bien importante lo que hemos visto. Téngalos presente porque en cualquier momento nos sale alguien diciendo que los reformadores, los reformadores y que fueran ellos perfectos. Se concluye que el método de lectura original y aceptado fue el método literal. Que este método literal fue usado por el Señor. Señor, nuestro más grande ejemplo, el método literal gramatical histórico debe ser aceptado hoy como el método básico para la comprensión correcta en cualquier campo de doctrina bíblica. Quisiera decir más, pero ya lo dije en el anterior video. El método literal gramatical histórico no ignora las figuras literarias y los símbolos que aparecen en la Biblia no hay que entenderlos simbólicamente, sino que hay que comprenderlos literalmente. Sobre esta parte vamos a volver en otro video, pero que se ha comprendido en este momento que el método usado históricamente para entender correctamente la palabra de Dios fue el método literal gramatical histórico y no el método alegórico o espiritualizador. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la lección número 3. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Dale like al video para que el algoritmo de YouTube siga promocionando esta clase de estudios bíblicos en YouTube. Un fuerte abrazo a la distancia y nos estaremos viendo en el próximo video. En la lección número 3. Y también comparte el video.